Hola amigos, les cuento que estamos saliendo ya aquí, son las 7 y 8 de la mañana, estamos aquí en Nápoles, saliendo de Nápoles, nos estamos yendo hacia Monopoli, a estacionarnos ahí una semanita y de ahí movernos a toda la costa, digamos a Malfitana, tipo Positano, bueno a toda la zona de Puglia, allá a gozar un poco del verano y a conocer pueblos que hay ahí bien bonitos, por ahí nos han dicho, hace mucho calor por acá, les cuento que desde ayer han empezado un poquito los percances en el viaje para no venir, llegamos al aeropuerto de Frankfurt, como 3 horas y media antes, nos fuimos a un terminal que era el terminal 1, por donde salía el vuelo supuestamente, pero nos fuimos al terminal 1A, y todavía llegamos tan temprano que todavía no había llegado el gate a las pantallas, todavía no había llegado el gate, entonces nos quedamos ahí en una sala ahí esperando, el vuelo salía a las 8 de la noche, y nos hemos quedado, o sea salía, el embarque era a las 8 de la noche, nos hemos quedado, digamos hasta las dirigimos, bueno 7 y 20 por ahí, 7 y cuarto que salía el gate en las pantallas, que nos iban avisando, el tema es que a las 7 y media salió el gate en las pantallas, y hemos visto que era en el terminal 1, pero era en la parte P, nosotros estamos en el A, dijimos ya vamos tranquilos porque es el A, el B debe estar acá al costado, y no era al costado, tenemos que volver a salir migraciones, volver a entrar por el otro lado, bajar escaleras, subir, y no es al otro lado, y hemos llegado a 5 minutos que cierran el vuelo, corriendo, y nunca se acaba, y nunca se acaba encima, teníamos el gate 64, y hemos llegado al gate 64, y nos han dicho no, acaban de cambiarlo al 58, entonces tenemos que tener que regresar y todo, bueno, nos metimos en un sustazo porque pensamos que íbamos a perder el vuelo, pero por suerte llegamos todos trapos, pero de ahí subimos y llegamos a un Airbnb en Nápoles, al costado de la estación no más, y nos hemos levantado muy temprano para venirnos acá, y hemos subido todas las maletas al bus, a este bus que están viendo acá tan bonito, porque nos vamos directo a Monopoly, y cuando hemos subido las maletas, yo he subido mi mochila a la parte de acá de arriba del bus, no acá arriba, porque las maletas se van abajo, en bóveda, y Connie me ha dicho, y mi mochila no está, lo han metido en la bodega, hemos ido a revisar la bodega, y ya estaba ya casi en camino, ya estaba caminando, entonces me tenía que parar el conductor y todo, y salió volando y lo habíamos, y había dejado su mochila en la cafetería donde habíamos tomado desayuno, por suerte estaba saliendo de la estación del bus allá a media cuadra, abajo de la, porque nos hemos alojado en un Airbnb al costado de la estación del bus, y la mochila estaba en el piso al costado de la mesa, moraleja, si viajan, si viajan con maletas y mochilas, nunca dejen nada que no esté a la vista, porque te vas corriendo y no ves nada, así que bueno, al final encontré la mochila, hemos venido corriendo aquí al bus, que ya estaba ya casi, ya saliendo en camino, nos ha esperado por suerte el conductor, y ahora sí ya estamos ya yéndonos a la tardita, les cuento más, les cuento más porque ya parece que empezaron las, empezaron las anécdotas del viaje, hasta ahorita está todo perfecto, pero como nunca nos ha ido, como nunca, así todo cuadradito, todo cuadradito, este, pero nada, nos vemos en Puglia, Italia, en la Costa Malfitana, ahí les voy a dejar unos videos bien bonitos, entren a mis cuentas de TikTok, de Instagram, y suscribanse a mi canal de YouTube, que ahí estoy subiendo todos los videos del viaje, y en Instagram estoy posteando fotos y cosas así, ok, listo chicos, nos vemos pronto, que no vayan en Italia,